Preciados presentes, autoridades municipales, autoridades de Cooperativa Colonias Unidas, amigos de la prensa y por supuesto la ciudadanía toda de Jovenado y de Colonias Unidas, un día muy importante, esta mañana de viernes, en donde vamos a hacer colocaciones de recipientes para residuos que fueron donados por gentileza de Cooperativa Colonias Unidas, gracias a gestiones de la Municipalidad de Jovenado y la Secretaría de Ambiente que se encuentra a mi cargo, ya hacemos extensivo el agradecimiento a todos, el Consejo Directivo de Cooperativa Colonias Unidas, la persona del señor José Ender, del señor Juan Ángel López, de los compañeros también de taller, creo que el señor José Eder también estuvo trabajando en lo que fue la fabricación de estos recipientes. Bueno, el agradecimiento a toda la gente brinda de Cooperativa y esta colocación de viejos, que vamos a hacer en el transcurso del día, no va a ser en beneficio de Cooperativa, no va a ser en beneficio de la Municipalidad de Jovenado, va a ser en beneficio de toda la ciudadanía, de toda la ciudadanía de Jovenado, de Colonias Unidas y distrito que no del departamento. Sabemos que en esta zona concurren gente de todos los distritos, por dicho, del departamento. También sabemos que la problemática de la basura no se soluciona con más basureros ni con más recipientes, se soluciona con una cultura y con una conciencia colectiva de aseo. Entonces hacemos esta colocación simbólica, aquí los compañeros cuadrilleros de la Municipalidad de Jovenado están haciendo colocación de algunas. Y bueno, por supuesto también dar las palabras a la gente de Cooperativa Colonias Unidas, a nuestro Intendente Municipal, para dar algunas pautas también acerca de esta colocación. Y bueno, de estos trabajos más conjuntos, sabemos que los esfuerzos se logran a través de alianza y de trabajo entre instituciones privadas y públicas. Entonces vamos a escuchar a nuestro Intendente Municipal y posteriormente al señor José Enler, representante de Cooperativa Colonias Unidas. Bueno, muy buenos días a la audiencia de todos los medios de comunicación. Realmente estoy muy contento por el aporte que nos hizo Cooperativa Colonias Unidas con estos tachos de basura. Así como estaba diciendo Fernando, tenemos que trabajar en una alianza estratégica con el sector privado y público. Y realmente contento. Yo creo que estamos tratando de colocar, vamos a colocar estos 10 tachos de basura en diferentes puntos estratégicos. Y también yo creo que en el municipio estaremos comprando más tachos de basura para colocar en los lugares estratégicos. Y agradezco a la Cooperativa Colonias Unidas, acá a nuestro amigo José Enler, presidente del Comité de Educación, por este apoyo. Y también nosotros como municipio estamos a disposición de Cooperativa Colonias Unidas para cualquier trabajo que podamos hacer en conjunto. Y muchas gracias por la oportunidad y hasta cualquier momento. Muy buenos días, señor intendente de Jornado Francisco de Nevera. También honoría para Fernando, representante de la Municipalidad de Jornado. Los medios de prensa presentes hoy aquí. Gracias a la preocupación de la población, gracias a la preocupación de la Municipalidad de Jornado, así también como los otros distritos. Cooperativa Colonias Unidas, una vez más, está haciendo algo también por el medio ambiente. Nosotros estamos siempre viendo la necesidad de mejorar más. Sabemos que la colonia Unidas es una de las colonias que más está cuidando el medio ambiente. Y vemos que tenemos que ir mejorando más. Tenemos que ir mejorando más. Y gracias a la preocupación de la Municipalidad de Jornado, conjuntamente con Cooperativa Colonias, hemos donado estos 10 vasoderos hoy aquí. Y eso es algo importante, muy importante. Ahora la concientización de la población, lo que tenemos que ir haciendo para que vaya usando, ¿verdad? Esto es suficiente. Si no, ponernos aquí por estar, ¿verdad? Pero darle uso correcto. Y decirle a toda la población de que tenemos que ir cuidando. Tenemos que ir cuidando más porque bien sabemos que el medio ambiente es algo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Sabemos que la colonia se está cuidando, pero tenemos que ir mejorando más. Gracias a la Municipalidad de Jornado, al Intendente, gracias a Cooperativa Colonias Unidas por decir siempre, bueno, sí, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ir mejorando más. Y yo estoy muy contento y muy feliz viendo que la población en general siempre aporta lo que es el cuidado del ambiente. Gracias. 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 Gracias.